Hola amigos, ¿cómo están? La carta que escribí este jueves en el periódico El Universal, dentro de mi columna Las Cartas de Alasraquí, se la dirigí a todos los AMLOVERS de México. Y antes de empezar a leer la carta, les recuerdo que me hagan el gran, gran favor de viralizar este video entre sus amigos, sus compañeros de trabajo, sus familiares y sus conocidos. Mil, mil gracias. Bien, vamos a la carta. La cabeza de la carta dice carta dirigida a los AMLOVERS, y entre paréntesis, inocentes palomitas los volvieron a engañar. Estimados AMLOVERS, ¿llegó su día? Sí, amigos. Finalmente, hoy jueves, primero de septiembre del 2022, llegó su día más esperado del año para escuchar, disfrutar y aplaudir las aventuras de sus héroes favoritos, Superman, Batman, Capitán América, Hércules, Reimidas y, por supuesto, Hulk. Personajes, que esta vez será estelarizado y actuado nada más y nada menos por el único e inigualable actor y comediante, don Andrés Manuel López Obrador. En este cuarto informe, ustedes se emocionarán escuchando cómo Superman destruye con sus ojos las reservas ecológicas en Quintana Roo. También sufrirán cómo Batman y su inseparable Robin buscan y buscan las vacunas para los niños con cáncer sin poder encontrarlas al día de hoy. También veremos al grandioso Hulk salvar un avión que se iba a estrellar en el mejor aeropuerto de Metrópolis llamado Santa Lucía. Y no se pierdan, por favor, la gran persecución del Capitán América cuando con una grandiosa elegancia corre a patadas a todos los narcotraficantes del país. ¡Wow! Ya no hay violencia en México. ¿Y cómo platicarles cuando Hércules con toda su fuerza destruye los albergues infantiles, progresa, el sistema de salud, la compra de medicinas y el Cisen, entre otras dependencias federales? Otra de las secuencias más emocionantes de estos cuentos que no se deben perder es, sin duda, el triunfo del rey Midas cuando convierte en oro todo lo que toca. Van a llorar cuando Midas nos platica con lágrimas en los ojos que México es el país más rico del mundo. Y por favor, no se les olvide llevar sus Kleenex. También verán la escena fantástica jamás narrada. Todos nuestros superhéroes destruyendo a los malditos adversarios conservadores. No solamente destruyendo a los empresarios, no señor, también a los periodistas, a la clase media y a los medios impresos no alineados a su sistema y a todos los neoliberales. ¿Y qué tal la escena bellísima de los papás de Superman despidiendo a su hijito que viajaba a un planeta más civilizado? Sí, amigos and lovers, el cuento de este año será inolvidable como los últimos tres. Hay escenas maravillosas. Hay humor. Hay ironía. Y por supuesto, hay mentiras. Muchas mentiras. Muchas de las que ya conocen. Ya saben, el Capitán América diciendo se acabó la corrupción. O Superman diciendo todos los niños ya están vacunados como en Dinamarca. O Batman y Robin diciendo la educación de nuestros hijos es una educación de primer mundo. Y para cuando se levanten el viernes, desgraciadamente, su hipnosis va a seguir. De verdad and lovers, espero que muy pronto despierten, abran los ojos y se den cuenta de las mentiras de su presidente. Y vean, la triste realidad. Mientras tanto, inocentes palomitas se volvieron a dejar engañar. Amigos, esta es la carta de este jueves. Tengan un lindo fin de semana y nos estamos viendo el próximo jueves. Buen día.